En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena, solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca te vuelve. Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca te vuelve.